¡Hey! ¿Qué tal gente? Se ven en esta reacción, estamos en el capítulo número final de lo que sería la primera temporada y el final de la segunda parte de lo que será JoJo, señores, y nada más que decir, vamos a una reacción. Hostia, güey, o sea, se está quemando, pero luego qué. Está quedando un caparazón, pero para qué, porque el caparazón como tal, o sea, no se va a poder mover o cómo. Díganme qué pasó, pero rápido, ¡me desespera! Me lo dejan mucho. Finalmente hemos derrotado a Kars. ¿Qué tan raro es eso? Porque. ¡Ay, güey! Es como... De sacar todo, pero aún así... No, ¿verdad? ¡Ok! Pensé que iba a ser Kars, pero no tenía que poder ser. ¡Corre, JoJo! ¡No mames! ¡Güey, su mano! ¡A su madre! ¡Güey! No, loco, pues es que sí. ¡Oh, Dios! Pero un gimnasio entre ellos. ¿Y se los puteó o qué? Ok. Entonces... Sí, lo mismo que dije en el capítulo de High School. ¡Oh, High School! Eh, Teguado High School, o sea... Siempre que hay un pacto o algo, por miedo, uno quiere desertar a alguien y ese alguien es el que... El que caga todo por siglos, o sea... Solo porque gente tiene miedo y quiere desertar a alguien. Ok, pero se llevó a dos niños. Y estaba con ACDC, ¿no? ¡Hostia, güey! ¡Ay, pues no, no creo que... No, loco. Se la rompió. Es que cómo matas al Dios... De este mundo en estos momentos, ¿sabes? O sea... Es la deidad de este mundo. Y tú eres una mano, JoJo, pero ¿qué vas a hacer? Hice todo lo que pude, exactamente. Hostia, güey, ¿qué va a pasar? Hostia, güey, ¿qué va a pasar? ¡Es cierto, te llevaste la Super Asia! Eh, la luz. Cuando estaba editando el video pasado, dije... ¡Es cierto, se llevó la Super Asia! ¡No mames! Entonces... Lo iba a decir en este capítulo, pero me olvidé y... Ya lo dije. ¡Hostia, güey! ¡El opening de uno, güey! ¿Qué te digo? ¡Esto que ahí piensen en él! ¡Ay, sí, es cabrón! ¿Podrás? O también es parte de... ¡Ah! El que le quedaba, güey. ¡Ah, no es tu brazo! ¡Ah, no es tu brazo! ¡Esto me lo esperé! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... ¡Sí, es una técnica de Stroheim y la copeas! Pero no creo que sea tan prudente. ¡Buey! Me duele que... ...corte un brazo. Y me va a dar más timbra. ¡Hijo de puta, güey! ¡Hijo de puta, güey! Eh... ¡Sí, o sea! ¿Lo matarán no tener oxígeno? ¡Hostia! Voy a llorar Güey, también me relaje mucho, pero Tengo los dos llorosos, tengo los dos llorosos Tengo los dos llorosos No, güey Güey Güey, güey 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 Güey, güey, yo se vio hasta ¡Puta madre! ¡Verga, güey! Estoy llorando Claro ¿Qué, papá? ¿No viste los guardiaos en la galaxia 2? No va a morir, no, pero se va a perder ahí No sé, igual sí, no sé, no sé, no sé Hostia, qué frustración, güey Sí, pues, me mentí eso Qué frustración Dejó de pensar Sí, pues, ya que, ya que te queda Verga, güey, qué frustración Ok, ya pasó Joseph Joestar, güey No quiere que tú murieras, cabrón Esto está muy joven Ah, güey Sí, pues, estoy enfermo, imagínate Llorando Quieren el estrogemo O algo así No mames Güey Está encantado ¡Cómo jodido, puto! Loco ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hasta se la cree él Uh, qué rico Y se casó El hijo de su puta madre Ok, sí, o sea Rompes el agua Por así decirlo Entonces al cortarla Bajas Y como te separaste Entras por esa madre Entonces el agua se cierra Y sales y nadas Sí Wow Wow Oh, no Jajaja Nah, güey Es muy natural esto Sé que no está Como que Sale yo, yo Sigo vivo Si no, obviamente no Porque Es muy natural Yo quiero subir el agua Ok, él reveló Se fue Ay, mira, Usa Ah, increíble Sonó con un guionista Es muy natural Porque yo, yo no sabía Que 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 Estaba muerto Entonces Todo es muy natural Sí, acabo de 1950 Ah, yo, yo tiene una niña No sé, todo es increíble Robert Robert Speedwower Ok, murió por otro corazón Después, pero Por viejito Sí, o sea Hasta aquí llegó Speedwower Papa El primer alcalde negro Qué bueno, güey Estalingra Hostia, güey Cayó con honor Con todo Como todo Como todo Un buen soldado alemán Güey Qué referencias Y no de yo Yo de la guerra No mames O sea Estoy enamorado Güey También te estoy Sabes Mis dos animes Principales Que estoy subiendo ahorita Que es Tengo High School Y yo Yo de la guerra Estos animes Que me han enamorado O sea Me han salvado la vida Oh, hostia Bueno, ok Así es que Ah, ahí también Qué amigas de acá He estado muy Una vez He tenido un año Muy complicado Entre cosas malas Entre cosas buenas Muy complicado Entonces Esto me saca O sea Es como mi break Y son dos animes Increíbles Estoy muy feliz Un guacom Sonny Y no, no, no Si leí Esa no, no, no No, no, no No, no, no Ahí están los desveres Qué va a pasar Supongo que tiene que ver Va a tener que ver Con un familiar Y hostia Pero qué va a pasar Ah, es el Operi En verdad Mejor voy a dejar de ir Aguántenla, aguántenla Eh En este momento Eso no lo va a poder ver Porque adelanté Entonces me descalibra todo Pero aquí se ve Cómo sale el avión Dice fin Bueno Voy a tratar de ponérselo Por imágenes Algo así O voy a ver Si puedo ponerle el video Voy a leerlo Deberíamos subirlo Con cuidado Ha de ser un tesoro Y que tuvo un video Por miles de años Lo estoy leyendo así Para que No mames Lo estoy leyendo Para poder calibrarlo No mames No mames No mames Que va a tener Otra Dime que No tiene nada que ver Con Dio Por favor Y este personaje Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tal Gracias Gracias ¿Te les ha pasado que Todos los sentimientos Están aplastados Pero cuando terminas Terminé la reacción Dije Relájate Relaje mi cuerpo Y empecé a llorar Con ello O sea No sé Supongo que Tiene que ir por esto Acabo de tomar un escriticho También La parte de Yo-Yo Cuando Levanta el puño Y dice Sonríe al cielo Cierra los ojos Suspiras Todo acabó Y está cayendo Despiéndose No sé Esa Tendría que hacer eso Gente Ahora sí Los amo En serio Los amo muchísimo Adiós Recuerden que el verdadero dios aquí Joseph Juster